Música Óyeme, son nada más y nada menos que las 3 de la tarde La hora en que mataron a Lola Y es también la hora en que yo salgo en busca De la computadora de mis sueños Acompáñame Música Música Es una bellísima tarde, una tarde soleada con calorcito rico Y vamos en busca de la computadora de mis sueños Música Ya nos hemos salido del tren Y estamos en la 23 Street Manhattan Ya muy cerca de la tienda Vamos a ver que nos depara Música Música Hemos llegado a la tienda Música Bueno ya está hecha la compra de la computadora Muy fuerte, magnífica Así es que muy pronto estaré transmitiéndote desde esa nueva nave Música Música Pues que puedo decirte estoy aquí para que sepas que no he abandonado el canal Que solo estaba en cuestión de escoger y comprar mi nueva computadora Y mañana será el día de la instalación Para que naveguemos tú y yo en esta nueva nave Si me has acompañado en esta compra Te lo agradezco, muchas gracias Tengo cosas negativas que decir Acerca de las compañías Y de las ventas de equipos electrónicos Pero eso te lo diré Desde la nueva PC Por lo pronto Mi espíritu te reconoce Y te digo Namasté Y sé que volveremos a vernos Porque nuestra amistad Ahora está alimentándose Y creciendo Hasta el próximo episodio Música 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 Música